En este tutorial vamos a ver algo que hasta que no lo conoces puedes pasar sin él, pero una vez te lo presentan es difícil volver a programar sin utilizarlo. Las corrutines. Son un tipo especial de funciones que nos permiten suspender su ejecución para continuarlas en el mismo punto pasado un tiempo. Es decir, cuando se les llama, no comienzan a ejecutarse por la primera línea de la función, como ocurre con las funciones clásicas, sino que continúan a partir del último punto de ruptura marcado con la instrucción yield. Vamos a ver un ejemplo sencillo sustituyendo el código que tenemos en el update de Zombie Generator, es decir, el que se encargaba de generar a los zombies, por una corrutina que haga lo mismo. Para ello haremos uso de la clase IEnumerator, puesto que toda corrutina se declara devolviendo un enumerador, la llamaremos Spawner, y aunque se le pueden pasar parámetros, en este caso no lo necesitamos. Y comenzamos haciendo algo que le puede poner los pelos de punta a más de uno, un Wild True, lo que en cualquier tipo de función probablemente generaría un bloqueo del resto del programa. En una corrutina sirve para que ésta se esté ejecutando durante toda la duración del programa. Dentro de Wild True llamaremos a Generate Zombie, igual que hacíamos antes en el update, pero esta vez en lugar de necesitar una estampa de tiempo, haremos uso de Yield que tiene distintas formas. Yield Break rompe una corrutina, Yield Return 0 espera hasta el siguiente frame, Tenemos igualmente Yield Wait for End of Frame, que espera hasta que se ha terminado de calcular el frame actual, Wait for Fixed Update, que nos sirve para esperar a que los cálculos de física hayan sido terminados, o Wait for Seconds, que lo que hará será esperar un tiempo determinado en segundos. Si hacemos esto, y esperamos precisamente el tiempo Spawn Time que habíamos definido como variable pública, no necesitaremos guardar la estampa de tiempo para esperar. Ya no hace falta, por lo tanto, el código que tenemos dentro de Update, y al comenzar la ejecución de Zombie Generator, en un Start, como ya hemos visto en otras ocasiones, lo que haremos será lanzar la corrutina utilizando a su vez una función específica que es Start Corroutine y el nombre de la corrutina, junto a los parámetros que pudieran hacer falta, que bueno, recordemos que en este caso no son necesarios. Veamos cómo efectivamente al pulsar Play y comenzar a ejecutar la escena, los Tombeats siguen apareciendo igual que antes. Es interesante utilizar una corrutina en lugar del Update, puesto que Update se ejecuta en cada frame, y si no es necesario que esto ocurra, no hay por qué estar gastando ciclos a la CPU sin necesidad. En este caso no vemos la ventaja directa de utilizar una corrutina, más allá, que no es poco, de parar la ejecución de la función un determinado tiempo. La verdadera potencia de las corrutinas reside en que pueden realizar un cálculo a lo largo de una serie de frames. Esto, por ejemplo, es tremendamente útil para hacer una interpolación como veremos a continuación, pero también puede servir para realizar cálculos complejos de tal manera que no bloqueen la ejecución del resto del programa. Vamos a ver el ejemplo de interpolación para entenderlo un poco mejor. La estructura de una corrutina de interpolación va a ser siempre muy similar. Va a tener un tiempo de animación, el tiempo que ha pasado de ejecución, el while siempre suele ser mientras el tiempo de ejecución sea menor que el tiempo de animación, y después haremos los cálculos necesarios seguidos de un elapsedTime más igual a timeDeltatime, es decir, el tiempo que ha pasado en cada frame, y un yieldReturn0, es decir, no hagas más hasta el próximo frame. El próximo paso de este cálculo se ejecutará en el próximo frame, puesto que cuando volvamos a la corrutina entraremos por la línea 38 y no por la 34 como haríamos con una función clásica. De hecho, si se fijan, esto nos permite crear entre la definición de la corrutina y el while un bloque de inicialización de lo que quiera que vaya a pasar dentro del while, así como después del while un bloque de finalización, que en este caso destruirá el objeto con un DestroyGameObject. Ahora, al recibir el evento onDeadHandler, llamaremos a la corrutina DeadAnimation. Vamos a ver cómo efectivamente al matar a un zombie, este pierde poco a poco el tamaño hasta desaparecer. No es la animación más interesante, pero como ejercicio quedará que hagan otro tipo de animación, por ejemplo, que salten y caigan boca arriba. Ánimo, las corrutinas pueden parecer muy muy complicadas, pero son tremendamente útiles.